Gracias, muchas gracias, 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 gracias por esos aplausos. Tengo que decir que estaba ansiosa de volver aquí al Club de la Comedia únicamente para disfrutar de este público tan maravilloso. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Hay casos muy extremos como, por ejemplo, los asesinos, los ladrones, los corruptos o los manitas. No me caen simpáticos. Los manitas, digo. Es que si al menos lo llevaran por dentro no me importaría. Pero es que no paran de restregarte lo bien que se les da el bricolaje. Que les preguntan, ¿qué tal el fin de semana? Y dicen, bien, he aprovechado para cambiar la grifería del baño, cambiar el zócalo del salón y hacer una jardinera con una caja de pescado. ¿Y tú? ¿Yo? Yo igual. Yo he puesto... He puesto un postre con chinchetas, pero se me ha caído a dar un portazo. De verdad, qué asco, ¿eh? Qué afán de dejarte como una manazas. Pero, bueno, da igual, salvo con este tipo de personas. Yo me llevo bien con todo el mundo. Claro que llevarse bien con la gente no tiene mérito porque la gente se hace querer. Sí. No en vano Rousseau dijo, el hombre es bueno por naturaleza. Te jode el Rousseau este. Mira, en su puta vida ha visto, sálvame. Eso sí, algo de razón tenía, Rousseau, porque todos tenemos buen fondo. Incluso esos cretinos que cuando les preguntan por su mayor defecto en una entrevista de trabajo, llegan y te sueltan. Mi mayor defecto, no sé si confesarlo. Bueno, venga, te lo voy a decir. Soy súper perfeccionista. Es que me vuelco en el trabajo y es que me olvido de mi vida privada. He hecho las horas que hagan falta para que todo quede, según mis exigentes, estadounidenses de calidad, aunque haya que venir los domingos. Ya, así que es este mayor defecto, ¿no? Bien, pues si no te importa voy a poner gilipollas, que es más corto. El secreto para llevarse bien con todo el mundo está en la tolerancia. Si eres tolerante, te puedes llevar bien con cualquiera. Si eres intolerante, no, ni siquiera conmigo. Es que yo no soporto a la gente intolerante. Habría que matarlos a todos. Yo haría una pira gigante y echaría dentro a todos los intolerantes. Bueno, y ya de paso, a los que comen de todo y no engordan y a los que aceleran las rotondas para no dejarte entrar. Lo que pasa es que me gusta tanto la gente, que odio a la gente, que odia a la gente. Y a sus hijos. Por eso podríamos decir que soy una filántropa. Desde niña. Que vosotros diréis, pobre Patricia Conde, que es una filántropa, no podrá comer de nada. A ver, a ver, filántropa significa que me gusta la gente, animales. Mira, fíjate que me gustáis aún siendo así de brutos. Es más, yo adoro a la gente ignorante. Pobres. Fijaos si me gustan los ignorantes. Que si por mí fuera, yo adoptaría los de Gran Hermano según salen de la casa. Eso sí, de todos los estillos, los peores, los que no puedo soportar, a los que obligaría que les operaran sin anestesia y después se enterraría vivos. Son esos que dicen, pues yo me hago la declaración de la renta, es muy fácil. no, no es fácil. Si fuera fácil, estaría en castellano. Diría, pon aquí lo que has ganado. En lugar de cosas como retribución dineraria, cuota íntegra, base imponible, ¿qué mierda es esa? Si será difícil rellenar que al pobre Al Capone, el mafioso más grande de la historia, le pillara un porfrago de fiscal. Y cuando un tío capaz de acribillar a 20 personas y que parezca un accidente, no es capaz de poner sus ingresos en la casilla correcta, es que señores de Hacienda, algo va mal con el formulario. Así que ya sabéis, adoro a la gente. Si me gustara a la gente, que yo se lo llevo bien la soledad, si la puedo comentar con alguien. Así que bueno, exceptuando estos casos, bueno, y el de los pesados que tienen un grupo y te invitan a sus conciertos, bueno, y los que tienen una uña larga, y los que al llegar al trabajo te preguntan ¿Estás bien? ¿Tienes mala cara? Los que solo ven los documentales de la 2 y bueno, esos que salen en las fotos con la boca abierta, que tengan ganas de meterles un cartucho de dinamita y alguno más que me dejo por ahí, estoy segurísima de que sois un público maravilloso. ¡Mamá!